Música Y pronto sale la ronda, que volando los amores, con el choral de guitarra, de mojito, ronda, amore. Música Como la flor del romero, tienes mi vida y bonita, como la flor del romero, por eso niña me gustas. Por eso niña te quiero, por eso niña me gustas, por eso niña te quiero. Música Morena de 15 abril, la de la almazón y adoran. Escucha la poca brava, el mono que te enamora, con ella vive cantando, que te quiere, que te adora. Tema de ver sonrientes, una grita encantadora. Música Como la flor del romero, eres mi vida y bonita, como la flor del romero, por eso niña me gustas. Por eso niña te quiero, por eso niña me gustas, por eso niña te quiero.